El subdirector de tránsito del municipio, Gerardo Arzate, informó que el día de hoy y mañana se estará impartiendo un curso para funcionarios y ciudadanos de conducción de motocicletas a la defensiva y ofensiva, impartido por instructores de una empresa dedicada a la venta de este tipo de vehículos en Cozumel. Los índices de accidentes son altos porque mucha gente no sabe conducir. Su preocupación es la educación vial por parte de la subdirección de tránsito, entonces el curso que se va a impartir mañana fue promovido por la Secretaría General por parte del licenciado Cota a hacer el contacto con la empresa de las motocicletas, Honda. Estas personas van a venir a impartir el curso gratuito el día de hoy para servidores públicos con un horario de 16 horas a 19 horas y el día 24, que es el día de mañana, es público en general, que empieza de las 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cuáles son los temas que van a abarcar? Van a abarcar la conducción en motocicleta, defensiva y ofensivamente. Son únicamente para conductores de motocicleta. Tenemos un alto índice aquí de accidentes en la conducción de motocicleta, señor. Sí, así es. Es el primer lugar que tenemos aquí de accidentes de motocicletas y el punto de este curso es atacar esos puntos para que la gente conozca ciertas situaciones cuando conduzcan su motocicleta. Manejo a la defensiva. Así es, es correcto. Entonces, muy independiente de eso, pues se les va a inculcar los reglamentos más sobresalientes del reglamento de tránsito, los artículos, los cuales son más sancionados y los que hay que evitar. ¿Algo comentario adicional? No, que se acerque a la gente. Estamos empezando a dar este tipo de curso muy independiente de este curso que se va aquí en el municipio. También nos vamos a tratar de acercarnos a sus colonias para dar ese tipo de apoyos. De igual manera, estamos trabajando en los diferentes hoteles que se capacitan el hotel a los colaboradores de los hoteles. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo. ¡Gracias!